Soy el rey de la pobreza Es porque yo sé entregarle mi cariño y mi pasión Soy el rey de la pobreza Y aunque no tengo tesoros Soy muy rico en el amor Si me quieren las mujeres Es porque yo sé llegarles despacito al corazón Soy el rey de la pobreza Y no tengo a quien culpar Pero tengo mil caricias Y un amor que no se acaba Que yo quiero regalar Soy el rey de la pobreza Pero rico en el corazón Y tengo mucha experiencia Cuando se trata de amores Soy el rey de la pasión Soy el rey de la pobreza Y aunque no tengo tesoros Soy muy rico en el amor Si me quieren las mujeres Es porque yo sé llegarles despacito al corazón Soy el rey de la pobreza 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 Soy el rey de la pobreza